Dos días después del lanzamiento de cientos de drones y misiles contra Israel, Irán trata de contener las posibles consecuencias con una ofensiva diplomática y advertencias a Washington y Tedavid. El ataque sin precedentes del pasado sábado pretendía disuadir a Israel y servir como aviso de futuras represalias si se repetían bombardeos como el de Damasco. Ese es el mensaje que he transmitido, que se trataron de una serie de operaciones mínimas y precisas contra centros militares de Israel, y sumó a su advertencia la crítica del apoyo alemán a Tedavid en lugar de centrarse en detener la guerra en Gaza. En una conversación con el jefe de la diplomacia europea, el ministro de Exteriores iraní afirmó que su país no tuvo más remedio que tomar represalias dada la inacción de la ONU tras el ataque de Damasco y que tras la respuesta del sábado, para ellos la cuestión está cerrada. Aún así no cierra la puerta una posible respuesta a un contraataque de Israel y que aunque los representantes aseguraron no tener intención de entrar en conflicto con Estados Unidos, otros líderes iraníes se han advertido al país norteamericano que atacarán sus bases en la región si apoya una respuesta israelí. Por el momento y tras el agitado fin de semana, Irán reabrió este lunes los aeropuertos que cerró el sábado, un aparente signo de que no espera represalias inmediatas por parte de Israel.